A ver, Dios mío. Ahí va la máquina, el test, me quiero... Estaba mintiando las manos por el cárcel. Adrián, me creí que la gana es ganada, ¿no? Porque cuando traigo gané... Cuarenta manos. Polo, ¿cuánto le gané? Cuarenta manos. Vengan, aquí la lonchería, digo, la lonchería, la taquería es lonche, mira. Esto está de charlar. ¡Para, hombre! ¡Para, hombre, hombre! Se están quemando las pinches tortillas. Para que vean que cacaño es el. Lo que le echan seco. ¿Con todo?